AENOR en Perú, desde el 2007, viene apoyando a distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, a que los proyectos en los que invierten se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativas vigentes, bajo los estándares de calidad, de seguridad y conservación del medio ambiente, logrando el seguimiento de los plazos previstos y aprobándose las valorizaciones de obras. La ventaja de tener una supervisión es poder garantizar el cumplimiento de las normas, las especificaciones técnicas, para que, digamos, los proyectos puedan llevarse de acuerdo a como fueron planificados. La mayor cantidad de errores que se producen en los proyectos, en las obras, no están asociadas a los diseños, a la parte de la planificación, sino principalmente en la parte de la construcción. Nuestra organización se encarga de la dirección y coordinación de todas las actividades de los proyectos a lo largo de las diferentes etapas del mismo, de tal forma que un proyecto asignado sea realizado dentro de las restricciones de su alcance, tiempo y costos planteados a su inicio en las distintas fases de un proyecto como son coordinación y supervisión del expediente técnico, proceso de selección de contratistas generales, seguimiento y control en la fase de construcción, cierre y liquidación del proyecto. Nosotros vamos verificando de acuerdo a ello y constatando que esto se cumpla durante todo el proceso de la construcción, hasta la culminación, digamos, de la obra. Es parte de nuestros servicios y filosofía el supervisar el cumplimiento del contrato, el cronograma previsto y verificar los volúmenes de obras realmente ejecutados, aplicando siempre en los proyectos que supervisamos, independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y la aportación de valor a nuestros clientes. Con nosotros, ¿qué garantiza? Que día a día, todas las actividades que haga la empresa constructora, nosotros lo mantenemos informado a él. Si algo no está cumpliendo, nosotros inmediatamente lo informamos a la empresa constructora que de repente está obviando algunas cosas o no está cumpliendo algunas normas de seguridad, calidad o medio ambiente. Con este control de calidad, la mayor durabilidad de la obra construida o la instalación y menores costos de mantenimiento al asegurar la calidad están garantizadas. Nuestro control de la seguridad asegura el cumplimiento de todos los estándares de seguridad y la legislación vigente, así como el uso correcto de los implementos personales acorde con la actividad a realizar. Que AENOR se preocupa no solamente en que los sitios estén terminados en el tiempo programado, sino que sus trabajos estén hechos con calidad y garantía. Nosotros siempre nos vemos como los ojos de nuestro cliente, entonces debemos verlo como si esto fuera para nosotros mismos. Nuestros equipos de supervisión, distribuidos estratégicamente en todo el país y constituidos por profesionales, brindan un soporte especializado en cada una de las partes del proyecto de manera oportuna a nivel nacional. Del mismo modo, son constantemente capacitados en OSAS 18001 e ISO 14001. A lo largo de estos años, hemos participado en la gerencia y o supervisión de numerosos proyectos en el país, como proyectos inmobiliarios, comerciales y educativos, proyectos de energía eólica o proyectos especiales y telecomunicaciones. Por ello, cuando quiera contar con un socio estratégico en sus obras, cuente con AENOR y asegure el éxito de sus proyectos. AENOR. El valor de la confianza. AENOR. El valor de la confianza.